Grupo de Oro Presenta A unas horas de que se concrete el encuentro entre autoridades de los gobiernos federal y estatal con estudiantes normalistas y representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Para nosotros ya inicia hoy a las 11 de la mañana con la Comisión de Educación va a estar el presidente con nosotros aquí a las 11 de la mañana y repito a la una de la tarde estará representación del gobierno federal, del gobierno del estado en las oficinas del bosque y ahí se tendrá que buscar la condición de salir mínimamente con la prórroga El líder de esta organización, Juan José Ortega Madrigal, aseveró que no se realizará ningún tipo de acción a fin de que se pueda avanzar en la presentación de la propuesta alternativa Ortega Madrigal consideró que en caso de que no se tome en cuenta dicha propuesta se evidenciaría el lado oscuro que quiera aplicar el gobierno federal a capa y espada en torno a la reforma curricular para las escuelas normales por lo que adelantó un escenario poco alentador en caso de que esta circunstancia se presentara Si mínimamente se niegan a discutir, entonces si es una imposición y entonces los muchachos tendrían la razón de estar renegando de estar en contra de una imposición de una nueva currícula que entonces tiene un fin oculto Si el fin es mejorar la educación en el país, entonces que se discuta Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Sara Galeote, Urgencia Cuadratín